Yo crecí escuchando música de diferentes lugares, de hecho escuchaba mucho rock de los setentas, mucho reggae, pero creo que el medio en el que yo viví, como Arequipa, me dio una conexión con la música andina muy grande. Yo era feliz, digamos, escuchando o esperando que sea agosto para que sean las fiestas de Arequipa porque me encantaban las tradiciones, los bailes, la música. Hola, ¿qué tal? Soy Camila Salas, cantautora, y quiero invitarlos a todos al concierto que voy a dar el día de mañana, jueves 16 de mayo, en el Centro Cultural Peruano-Norteamericano, a las 7 y media de la tarde. No se lo pierdan. Yo estudiaba diseño gráfico porque, bueno, porque como cualquier padre latinoamericano y peruano, pues nadie quiere que sus hijos estudien música, pero al fin y al cabo yo estaba muy comprometida con esto, con ese sentir de que quiero ser música y terminé por irme a Lima a estudiar música. Ojalá ya estaba ahí, pero cambié de carrera para la UPC. Me interesa mucho el tema, quizás, de la naturaleza, de la trascendencia espiritual, pero también del amor, de las relaciones sociales. También creo que tengo un deber y una responsabilidad como cantautora en el medio en el que estamos, en el Perú, sobre todo por, no sé, la valoración hacia las mujeres, hacia el respeto al prójimo. Yo estoy trabajando en el tema de hacer grupos de sicuris, pero para el disfrute colectivo, el trabajo de integración entre grupos humanos, de repente, de áreas de trabajo, libremente, ¿no? Ahora, próximamente, voy a estar en Cusco, dictando un taller de musicoterapia andina. Y bueno, siempre llevando o incluyendo este sentir mío como cantautora, como compositora, que quiere transmitir algunas cosas referentes a la naturaleza y a la persona, al amor. Quería verte, inolvidable tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tus suelos, tu campiña y su verredor. Yo creo, también, que las mujeres somos muy capaces o estamos muy predispuestas a poder transmitir cosas, emociones, sentires, ideas, y de forma muy efectiva. Me pueden encontrar en Facebook como Camila Salas, Instagram, estoy como Camila Salas, subyón Perú, y así mismo, también, invitarlos a seguir y escuchar mi música en las plataformas de streaming, como Spotify, Apple Music. Eres raíz de mi alma, y yo la tierra que te ama. Eres raíz de mi alma, eres raíz de mi alma, eres raíz de mi alma cuando tus manos me toman.